Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de novedades de Sporting Cristal Yo sé que también hay gente que quiere saber los fichajes en sí Pero creo que hay temas de qué hablar de Sporting Cristal Y si me meto en global en un video todos los fichajes que aún ocurrían estos días para todos los clubes y tal Va a quedar un video muy largo, así que me voy a centrar en Sporting Cristal En lo de Thiago Nunes el día de ayer, su presentación oficial, su entrevista Y también en el caso de Martín Távara que ayer explotó en redes sociales Martín Távara para el que no se acuerde fue primero acusado por su novia De haber abusado física y mentalmente de ella por historias de Instagram Y al día siguiente haber ido al programa de Magali a mostrar ciertas pruebas Entre las que están fotos, audios, más chats Y haber dejado muy mal a Sporting Cristal en vista de la opinión pública Porque no solo era el tema del abuso físico y mental a su pareja de haberle golpeado Sino también había acusaciones fuertes de que Távara le habría faltado el respeto a Sporting Cristal Llegando Ebro y sentirse dueño del club porque es buen jugador y porque le pertenece a Grefg Por lo que según él era intocable ¿Cómo respondió Sporting Cristal? A decir que iban a investigar el tema Al día siguiente o a las pocas horas Sacaron un comunicado diciendo que habían investigado el tema Y que habían decidido separar a Távara del plantel Han pasado ya creo que dos meses Porque fue separado faltando una fecha y la final Y de repente ayer le preguntan a Rafa Que también hay que decir ayer en la presentación de Thiago Nunes Había medios y medios Medios que yo no sé cómo llegaron ahí Que lo dejo ahí nomás Porque también había preguntas que se notaban Pactadas por decirlo así Pero bueno voy a dejar el tema ahí Le preguntan sobre Martín Távar y su situación con el club A lo que Rafa dice que Lo van a acompañar legalmente Y que Távar va a volver a formar parte del plantel Que Távar es parte del plantel Y que bueno Que ya fue castigado y que cometió un error Miren El tema de si Távar se queda Távar se va Ese yo no creo que es el gran problema de estas declaraciones Porque creo que todos estamos de acuerdo Que es complicado comparar con el caso Cabello Con el caso Pato Álvarez Con el caso Rey Sandoval Porque con Carlos Cabello Era un lateral que esa temporada le hizo muy mal O sea Carlos Cabello llegó a Cristal con mucha expectativa Cristal le quitaba un lateral derecho Madrid no estaba en un buen momento Llegó Carlos Cabello Se pagó por él Y llegó Carlos Cabello Porque fue un pedido que Casi toda la hinchada hacía Cabello venía siendo el mejor lateral derecho del torneo Y ya Cristal Y debuta Más o menos con Independiente del Valle Y luego En la primera fecha cuando usted se hace un partido muy mal Lo hace un partido horrible Carlos Cabello Y fue perdiendo el puesto Me acuerdo que ese partido Jugamos con tres laterales derechos Porque dos fueron expulsados Que creo que fueron Carlos Cabello y Reboredo Pero Carlos Cabello venía en una temporada muy mala Y pasó lo que pasó Y fue separado el plantel Por Roberto Mosquera No por Innova Pero era una decisión realmente fácil Porque cabía a pesar de tener proyección y todo Era un jugador que venía haciéndolo realmente mal Pato Álvarez Si recuerdan su final de 2018 Y su primera mitad del año 2019 Para mí era el mejor arquero De la Liga 1 en ese momento Estando un galés en Alianza Lima Que la verdad que El paso de galés en Alianza Lima No creo que sea bien recordado Con la cantidad de goles que se comió Y los bloopers que tuvo Pero Pato Álvarez Llega el partido contra Barcelona-Ecuador Y hace un partido terrible Hace un partido terrible Y pierde el puesto con Solís Y de ese momento Solís ya es titular indiscutible Por lo que queda de temporada Quitando cuando se lesione y entre Milfranco Pero quitando a Solís fue titular indiscutible Y fue muy fácil separar a Pato Álvarez Porque no venía haciendo las cosas bien Y bueno, terminó yéndose algo así Rey Sandoval Si bien venía siendo probablemente el jugador Que más llamaba la atención de ese Sporting Cristal Al principio terminó bajando el nivel Bajando el nivel y demás Que Rey Sandoval tampoco es que nunca explotó En su relación de Sporting Cristal Si bien también era un préstamo Que despertaba muchas expectativas por él Su mala definición Porque Rey Sandoval Era bueno regateando Era bueno pasando Pero le pegaba muy mal Y además una lesión que tuvo también En su periodo en Sporting Cristal Hizo que también fuera fácil Tomar la decisión de separarlo de plantel Con Tabara es un poco más complicado Porque al hincha Y tal vez incluso a Rafa Aunque a Rafa también hay otro tema Extra Sporting Cristal Que no tiene que ver con Sporting Cristal Que nos ciega Nos pone una venda en los ojos Y es que Tabara es buen jugador Para la Liga 1 Nadie va a negar que Tabara Es buen jugador para la Liga local Y que es un jugador que además En sus participaciones en Libertadores Quitando esta última de 2022 Que fue horrible de Tabara Solo va a ser recordado por ser expulsado El 2021 de Tabara fue bueno A nivel de Copa de Libertadores Incluso en una posición Que no era la suya realmente Porque para mí Tabara nunca fue contención O sea, fue formado como 10 Y pasó a ser mediocampista creador Incluso me acuerdo que un partido Lo jugó de extremo con vivas Y Mosquera de repente dijo Se fue Cazulo No voy a traer un contención Jesús Pertel va a ser mi condición de selección A Jesús Pertel no funcionó Pues bueno, Tabara va a jugar de 6 Aunque también quiero decir otra cosa con eso Y es que El primero que trató de poner a A Tabara de 6 fue Barreto En la pretemporada Pero bueno Luego fue Mosquera Al año siguiente Pero Tabara es un jugador Que es bueno Incluso para muchos Será visto como el sucesor de YouTube No hablando solo de Hechersport en cristal Sino también Por youtubers Como por ejemplo Más allá del gol Que siempre se refirió a Tabara Antes de la Copa América Como el sucesor de YouTube Incluso creo que En el último video Que habló del tema Que fue hace bastante tiempo Hace dos meses También lo llamó El que podía ser el sucesor de YouTube Y es que eran jugadores Con características similares Diferentes también Pero similares Jugadores zurdos Con buen pie Buen pase Buen tiro libre también Buena pegada de fuera del área Eran jugadores Similares Entre comillas Pero Tabara sonaba Como una promesa peruana Pudo como un jugador Que ya podía ser convocado Que ya podía rotar Que no era malo para nada Era un titular en Sporting Cristal Casi indiscutible Juego importante Desde el 2019 Hasta el 2022 O sea Estamos hablando de 3 años De Tabara siendo titular O sea Convivas comenzó Y ya había agarrado el puesto Y luego Simplemente continuó Entonces yo creo que Sobre el rendimiento de Tabara En Sporting Cristal No hay muchas quejas Y eso es que hace Que sea más difícil Ver la situación Pero es que Al final lo que hizo Tabara Es más grave Que lo que hicieron Otros jugadores Que fueron separados Es mucho más grave Estamos hablando de un delito Si es verdad que fue así Y el problema es que Rafa pudo haber Metido mil excusas Para quedar políticamente Pudieron haber dicho La verdad es que Tabara Está siendo parte del club Porque tiene contrato Y vamos a tratar de Resolver la situación legal Legal primero Y luego ver que pasa Con el jugador Políticamente bien Ya está Se limpia las manos O incluso Lo que hubiera sido Probablemente lo mejor Si es que Tabara Se iba a quedar Es decir Hemos hecho una investigación Nos parece que Las acusaciones No son ciertas O no son del todo ciertas Y vamos a acompañar A Tabara legalmente Para lograr Una solución De este tema Eso hubiera quedado Perfecto ¿No? Perfecto Así Tabara fuera culpable Ya o sea Estoy en la mente De Rafa En este momento Eso hubiera quedado Perfecto ¿Por qué? Porque no admitías Públicamente Que Tabara era culpable No lo hacías Y además Lo ibas a apoyar legalmente ¿Qué hizo Rafa? Que parece que no pensó En ese momento Ojo Yo sé que también Podría traer problemas Y decir que Tabara era inocente ¿No? Pero Vamos a cerrarnos En el tema de Rafa ¿Pero qué dijo Rafa? La verdad es que Tabara Cometió un error Y ya pagó por ese error Y va a ser parte del plantel ¿Qué respuesta más tonta? ¿Qué respuesta más tonta? O sea Rafa Sabía que le iban a preguntar eso Yo creo que Rafa No sabía que le iban a preguntar eso O sea Yo no creo que Rafa Pensara eso O sea Rafa sabía al 100% Que esa pregunta iba a llegar ¿Haya pactado con algún medio Que se la haga? ¿O no? Esa pregunta iba a llegar Sí o sí Porque el cristal nunca fue claro Con el tema Y ya se estaba hablando Que Tabara se iba a quedar Lo dijimos acá Creo que varias veces En el directo que hicimos Post campeonato Creo que también lo dijimos Y Rafa sale a decir Que fue un error Y que ya pagó por ese error ¿Qué tiene esas declaraciones? Uno Admitir públicamente Que Rafa cometió Que Rafa, perdón Que Tabara cometió Aunque sea parte De lo que se le acusa Y dos Que Rafa también está Minimizando el tema A un error Y no Un delito Golpear a tu pareja Abusar de ella Física y mentalmente Llegar ebrio al club Creerte que no te iba a pasar nada Porque eras parte de Agref Y porque juegas bien Eso no es un error Y ojo Estoy dando como verás Todo en este momento Porque Rafa de cierta forma Da aunque sea parte de eso Cualquiera de esas cosas Obviamente lo más fuerte Es lo de la chica Pero supongamos que lo de la chica No fuera verdad Y que solo está la parte del club ¿No? A Tabara le habría faltado el respeto De forma fuerte Esporting Cristal Pero ya miren Incluso eso Eso incluso ya si quieres Lo podrías haber catalogado Como un error Y decir que vas a acompañar Psicológicamente al jugador Y que vas a tratar De encontrar una solución Pero no También estamos hablando De además de que Tabara Le faltó el respeto Si es verdad Todo lo que dice la chica Además Le habría abusado físicamente Y mentalmente De su pareja Cosa que No es justificable Y menos se puede minimizar Un error Menos de un club Que se ha puesto siempre La banderita de Estamos en contra De la violencia Contra la mujer Y somos un club Que se basa en valores Así que Si un jugador hace la mínima Lo votamos Si un jugador hace cualquier cosa Que no estemos de acuerdo Lo votamos ¿Qué pasa? Que Tabara es de agréfica Y además sabe jugar Yo sé que el cristal sería El menos beneficio De que Tabara se vaya Yo lo sé Por eso es que cuesta tanto Porque es que sabes Que lo votas a Tabara Rompes el contrato Con Tabara Logras bueno Y apagarle a Tabara Para que se vaya Y lo va a contratar Universitario de Deportes Muni Boys Cualquiera de esos equipos Y a lo mejor Hasta lo venden Y todo el mundo Se olvida De lo que hizo Tabara Entonces cristal sería El más perjudicado A separar Caminos Con Martín Tabara ¿No? Pero es que Tampoco es que Hay muchas otras soluciones Porque Rafa ya la embarró Rafa ya la embarró Repito Había Mil declaraciones Que hacer Para Tal vez no quedar bien Pero no quedar tan mal Pero es que Con esto Con esta declaración Rafa se pasó Por no decir dónde Los valores del club Los valores del club Ahora tenemos dos opciones ¿No? Cristal tiene dos opciones Tratar de quedar bien Y hacer lo correcto O Seguir solamente a lo deportivo Pero quitarse la banderita De club modelo Que se mueva a partir de valores Yo La verdad que no sé Cual es mejor Es que Decirle a Dios a Tabara Sería algo que Parece fácil Y no lo es tanto Pero A mi parecer Terminaría siendo lo correcto Aunque Mínimo Mínimo Tratar de venderlo Ya Por lo que sea Pero tratar de sacarle algo Tratar de sacarle algo Pero bueno O sea Con Cabello Has perdido plata Con Carlos Cabello Si se va de cristal Y en algún momento Se pierde plata Y mira Con Carlos Cabello Creo que lo de Carlos Cabello Fue Fiestas Corréjame Si estoy equivocado La verdad Pero si por ejemplo Fuera fiesta Yo entendería Que sería Sería que fue un error Pero es que lo de Tabara Es mucho Mucho más grave Estamos hablando De delito Y faltarle Y faltarle respeto A club Si es que es cierto Pero bueno Comenten ustedes Que opinan Del tema Tabara La verdad Sé que muchos Van a creer que se quede Muchos otros No van a creer que se quede Yo la verdad Es difícil Porque Tabara Era un jugador Que a mi me gustaba mucho Era mi jugador favorito Esporting cristal Por buen tiempo Pero es que lo que hizo No es perdonable No es tan fácil De perdonar Es algo asqueroso Si es verdad Que lo hizo Y también tenemos La otra parte De su relación Con el club Y tratar de respeto De forma fea A la institución De Sporting Cristal Y yo no creo Que ningún hincha Diga Ok, está bien Que le falta respeto A Sporting Cristal Pero es que pega bien Mira, o sea Tabara tampoco es Messi No es Messi tampoco Para la liga peruana Puede ser un No sé Pero un Un Billingham Para la liga peruana Ojo, ojo Guarda distancia Para la liga peruana Pero es que tampoco Es que sea Messi O no es que no pueda salir Otro jugador Como Tabara Es más Cristal ya tiene Otro mediocampista Bastante interesante Como Adrian Asquez Pero es verdad Que si va a pasar Tabara y Pate Se queda corto Se queda corto Pero bueno Todo apunta a que Tabara va a ser parte Del plan del Y que no hay nada Que hacer para eso No va Creo que si Hicien las cosas mal Y No está logrando Ni el éxito deportivo Porque lleva Dos subcampeonatos Perdidos por errores De Ignacio Y de Roberto Mosquera Y además En el tema de Quedar Entre comillas Bien De hacer las cosas bien De hacer lo correcto De Dejar La buena imagen De club De un club Que se basa en valores De un club Que le gusta hacer las cosas bien También lo está perdiendo Si no No está ganando Por ningún lado Yo la verdad Que es un tema Un poco complicado Hablar Pero quería Hicard de todos estos minutos En el tema de fichajes Adrián Azpuz Bueno Y es oficial de Sporting Cristal Al 100% Y Yo estoy en Alarcón también Al final Los dos terminaron llegando Como ya lo habíamos dicho Como ya también Lo habían dicho Varios periodistas en Twitter Por ejemplo Denilson Que ya lo había mencionado Supongo que dejaré su cuenta por aquí Si es que me acuerdo Y darlo Mil disculpas si no me acuerdo No es que sea malo Es que estoy un poco ocupado todavía Y Si se me pasa Mil disculpas Pero Si me acuerdo Acá lo voy a dejar Y Nada La verdad que Son buenos jugadores Jugadores que pueden aportar bastante Especialmente para el torneo local Yo creo que todavía Le siguen faltando Jugadores de Sporting Cristal Le sigue faltando Un Delantero extranjero Y un defensa extranjero De jerarquía Porque en Franco Chávez y Luthier No me parecen malos centrales Pero Juntos la verdad Es que no son la mejor combinación Ya lo vimos contra San Martín Y el 9 Falta el 9 O sea Irving Ávila no puede ser el 9 titular Ugarriza creo que tampoco Y lo de Ugarriza Quiero hablar Porque es un tema que si me enoja Pero por lo siguiente Aparentemente Lo de Ugarriza ya está más que confirmado Por cierto que Hay un interés de Sporting Cristal Y que hay conversaciones Lo confirmó Rafa el día de ayer Pero lo que a mi me molesta Hasta cierto punto Es que Cristal tenía dos opciones Para 9 peruanos Matías Azúcar Ugarriza El Azúcar bueno O Ugarriza Mira yo creo que cualquier hincha Le dicen A quien profesor no es suplente A Matías Azúcar Quien en la liga aún no ha comprobado Que puede funcionar Y hasta destacar O a Ugarriza Que lleva una temporada buena En altura Yo creo que Todos iban por Matías Azúcar Todos iban por Matías Azúcar Pero bueno Ya sabemos que está el tema de Agres Y que Al final Matías Azúcar se cayó Y que el más probable De llegar el más cerca De su Ugarriza Como 9 suplente La verdad que no me parece malo Porque ahora sí estamos En un torneo descentralizado Si el torneo todavía Fuera solo en Lima La verdad me parecía Un fichaje bastante malo Pero es un 9 Que en altura Puede rendir Para entrar a un partido En el Cusco Ahora que va a haber Los equipos en altura Incluso en Arequipa Puede rendir Creo que Alianza Tanto en el 2007 Como en el 2018 Demostró que tener Un 9 que funciona En altura No es algo malo Pero ¿Se le va a pagar Como tal Ugarriza? ¿Se le va a pagar Como 9 de altura? No lo sé Porque además Ugarriza No está libre Todo parece Sí que él va a resolver Su Situación contractual Conscienciando Para poder llegar A Alianza Para Sporting Cristal Dios mío Para poder llegar A Sporting Cristal Es que estaba pensando En el Ugarriza Alianza Lima Que no me trae Muy buenos recuerdos Mil disculpas Pero es que no me trae Buenos recuerdos Alianza Lima Ugarriza Pero bueno De como es como jugador Pero bueno Como no hay de altura No hay suplente La verdad que no me molesta Pero sí Si tengo que ir a un extranjero Y repito Si me ponías A Matías Zúcar O a Adrián Ugarriza Me quedaba 10 veces Con Matías Zúcar Me parece mucho mejor Delantero Pero bueno Igual Quería compartir esta imagen Que le hice yo En Link App 11 Que es una aplicación Para hacer estos equipos Y para compartir El plantel de Sporting Cristal Porque noto mucha gente Diciendo Ahí estamos en crisis No tenemos plantel Para pelear a nada A ver Ojo Tenemos para mí A uno de los mejores arqueros Del torneo A Duarte Madrid y Lora por derecha Creo que ninguno De los dos me parecen Realmente malos En la temporada pasada Creo que Madrid Lo hizo bastante bien Y la temporada Antepasada Fue Lora el que lo hizo bien Y además Tiago Núñez Parece que va a confiar En Lora Y Tiago no es un técnico Que se ha caracterizado Siempre por potenciar A jugadores jóvenes Y creo que Lora Tranquilamente puede ser potenciado Porque aún es Y reencontrar Con su mejor nivel Y sería bastante útil Para Sporting Cristal Chávez y un extranjero O Luter y un extranjero Creo que Es una saga central Que compite Y además Uno terminaría de suplente O Luter o Chávez Y creo que ambos Como suplentes Son bastante buenos Y además como titulares Chávez ya demostró Y Luter ya también demostró Que lo pueden hacer bien El problema es que Ambos juntos no Les falta experiencia Falta uno Que mande entre los dos A pesar que Chávez Para muchos Incluso tiene potencial Para ser capitán Todavía no tiene la experiencia Para ordenar Una defensa del solo Y se notó Cuando no estuvo Merdo Logiela por izquierda No es mi favorito Pero a ver No está en top 10 peores Del torneo local Compite para el torneo local Sirve para Libertadores Si es una mazamorra Para el torneo local A veces también Pero No es tan malo Para competir al torneo local Castillo, Tabara o Yotun Me parece que está bastante bien Además Yotun ya sabe jugar El custodio en contención Lo hacía en la selección Junto a Tapia Si Yotun se recupera Va a ser bastante bueno Y Tabara Que parece que se va a quedar Que ya jugó junto con Castillo Y la verdad que no le fue nada mal Cuando ambos jugaron en contención Contra Leyes a Lima Creo que Castillo va mejor solo Pero en este caso Estoy considerando a Guananote Y si estuviéramos jugando En un 4-3-3 Castillo, Tabara, Yotun O bueno Si, Castillo, Tabara, Yotun O Castillo, Tabara, Adrián, Asquez O Castillo, Yotun, Adrián, Asquez Incluso, bueno La verdad creo que Pueden competir Arriba están jugadores como Grimaldo Corozo, Ávila por derecha Grimaldo, Corozo, Jover por izquierda Corozo parece que se va a quedar Todo apunta que se va a quedar O al menos es lo que va a intentar Contra la fuerza de Sporting Cristal Y si se queda Es un fichajazo, Corozo Es un fichajazo Rápido Sabe regatear Le falta definición Pero lo ha mejorado Lo ha mejorado en las últimas temporadas Todavía le falta Pero lo ha mejorado Y se va a caer con Tiago Nunes Que lo puede potenciar bastante Y un no extranjero Y yo creo que ese equipo Puede competir Por eso yo puse No hay que gastar mucho Hay que gastar bien Y reforzar por los invitados Adrián, Asquez Yostin, Alarcón Van a aportar al plantel Van a aportar Pero se necesita Un defensa extranjero De jerarquía No digo peruano Porque no hay ningún Defensa peruano central Importante que pueda llegar A Sporting Cristal Lo de Abraham Económicamente Es muy complicado No va a pasar Pero un extranjero No quería mal Pero un extranjero bueno Por favor No un González Por favor Un extranjero bueno Y un 9 extranjero Que parece que va a ser brasileño Esperemos Y nada La verdad que es un plantel Que a mi me parece Que puede competir Se queda abajo Del plantel de Alianza Lima De como se está reforzando También hay que decirlo Es la verdad Pero creo que Quitando Alianza Lima Y tal vez Melgar Cristal debe ser Igualmente Con un defensa Y un 9 Debe ser de los mejores planteles De la Liga 1 O sea para mi Este plantel es mejor Que el de la U Mejor que el de Bowie Mejor que el de Mooney Creo que Para mi solo se queda Por debajo De el de Alianza Lima Y ya si quieres El de Melgar Y eso Que falta ver Que refuerzos llegan En el de F6 Y en el 9 Si se hace bien El equipo puede competir Incluso Con Corozo Grimaldo Yotun Yatabra También Jesús Castillo Buenanote Para 60 minutos O para entrar desde la banca Jugadores que pueden rendir Que pueden dar La talla Y que a mi no me disgustan Para nada Tanto a nivel local Tal vez pasar alguna fase En Libertadores Y llegar a Sudamericana Y recuperar el dinero perdido Del año pasado Así que nada Veremos que sucede Y nada Yo le tengo fe a Tiago Nunes Sé que Tiago Nunes Puede hacer las cosas bien Pero Rafa Apóyalo Como apoyaste a Mosquera Como lo apadrinaste a Mosquera Apóyate a Tiago Nunes Un entrenador Que sabe hacer las cosas bien Que viene abajo Que se echa un lugar Que quiere dejar huella Dale las armas Un 9 y un central No hace falta Mucho más En el plantel Sería bueno Un lateral izquierdo Si Sería bueno A lo mejor Un jugador Un jugador que sea Diez más Bueno Sí O sea Cualquier esporte Haría bien Pero Con un 9 Y con un extranjero Con un 9 Y con un central Ambos extranjeros Yo creo que Ya es suficiente Para competir Y es lo que se tiene en casa Y que Corozo se quede Sería un punto Y a ver Sobre el tema de Si Corozo se quede Y se va a Libra A fin de año Si convence que Corozo se quede Al final Haga lo que haga Rafa O Corozo se va Por nadie menos Se va por una cantidad De dinero Mínima O Se queda a jugar La campaña A pelear 3 millones Por llegar a fase de grupos O 2 millones Y tanto por llegar A su americana Y a pelear Para el fin de temporada Otros 3 millones Y tanto Saliendo campeón Sería Bien pagado La verdad Lo de Corozo Sería bien pagado Porque a ver O sea Al final Ahorita Minova no tiene Muchas opciones Con él O se va gratis A fin de año Prestándolo ahorita O lo vendes ahorita Por muy poco Porque no viene bien Porque viene lesionado Ya se recuperó Pero venía lesionado O Te lo quedas Un año Y que haga Lo mejor que pueda Este año Ya renovarlo Sería un puntazo Pero es que eso Es muy difícil Pero es muy pinoso El tema Corozo Se quede Trate de llegar A fase de grupos Por 3 millones Que a final de temporada Trate de salir también Por 3 millones Y tanto Serían 6 millones Ya que eso se considere La paga por Corozo Durante un año Si, sería perder Una cantidad de plata Que pudiste haber logrado Habiéndolo vendido antes Pero bueno No salió La opción Los préstamos Con opción de compra No son malas opciones Pero hay que ser sinceros Lo de Corozo No salió lamentablemente Sobre el final De su Momento en Pumas Decaído a su nivel Corozo venía muy bien En Pumas Siendo el fichaje estrella Y decaído a su nivel Lamentablemente Y yo se lesioné En el Austin Y eso ya Tampoco es culpa de Rafa Tampoco fue culpar De toda Rafa Y para mí Sería un puntazo Lo de Corozo Y lo de los derechos Televisivos Ya perdió Rafa Perdió Rafa Perdió Lozano Pueden amenazar Todo lo que quieran La operación puede amenazar Todo lo que quiera Pero Un torneo peruano Sin un libertario de deportes Alianza y Melgar No se puede dar O sea ¿Quién sería el fuerte? Cristal Ok Perfecto Pero el único fuerte El único fuerte De la Liga 1 A nivel de lo que va a vender De lo que De lo que lo van a ver Miren Yo no soy fan De Goal Perú Yo no soy fan De Goal Perú Porque me gustaría Poder Entrar a otra opción La verdad Porque yo no uso Mucho televisión Servicios como No sé Direct TV Me servirían bien Pero bueno Igualmente O sea No soy mucho De ver televisión O sea Si pudiera ver los partidos Por Star Plus Sería una persona Super feliz Porque yo no uso Televisión O sea La uso para Ver series En Crunchyroll En Disney Plus En Netflix En HBO Pero Star Plus Pero no soy De ver cable Entonces La verdad Que lo que no me gusta Con Goal Perú Es la exclusividad Que tienen Que tengas que sí o sí Tenerlo de Movistar Porque a ver Si a mí me gustaría Ver televisión Me gustaría tener la opción De no sé Irme a Direct TV Ahora que Movistar Ya no tiene Canales que a mí me gustaban No como Universal O también Tener la acción De Claro Por ejemplo No tengo nada Encontrar de Movistar Tampoco Pero su servicio Internet Lo tengo Porque Viene en el paquete Porque el que uso Es Win El servicio De televisión No lo uso Mi mamá Ya tampoco lo usa Porque también Ve las series Digitalmente Entonces Me gustaría Que hubiera la opción Solo eso No tengo nada Encontrar de Movistar He tenido su internet Mucho tiempo No es tan malo Como la gente Dice Los errores de Movistar Tampoco me parecen malos Creo que el tanque Se hace querer A pesar de estar alianza Giancarlo Granda Una de Cali Una de Arena Pero también Es una persona Que en redes Es agradable Ha sabido vender su imagen Lo hace bastante bien Es agradable Tiene Algunos No me gustan los programas Como el ángulo Pero a ver O sea Tampoco me parece que sean malos Solamente no son de me gusto Pero Cristal Prácticamente ha perdido Sin alianza Sin la UCI Milgar No se puede jugar Y más alianza Le están dando Supuestamente 10 millones de dólares Que supuestamente Se dividían en un millón anual Se están diciendo muchas cosas Un millón anual O 10 millones No creo que sean 10 millones anuales Hay gente que está haciendo 100 millones Eso me parece excesivo Para mí va a ser un millón anual Pero bueno Es que está haciendo tanta información Que es difícil Contrastar en este caso Lo cierto De lo que no es verdad Porque no se está dando mucho eso Lo que les sabe Es que alianza ya firmó Con Gol Perú Pequeño paréntesis Del Gamax del futuro Que edita el video A ver Hasta ese momento Se manejaba la información De que alianza Lima Ya había firmado Y que ya estaba seguro El contrato Con Gol Perú Todo hasta que Oiga en Apresión Se empezó a mover la versión De que era posible Que si bien había ya Un pacto Que aún no hubieran firmado Así que nada Solamente quería hacer Ese paréntesis Ahorita que estaba editando El video Con la información que salió Luego de que lo grabé Y nada bueno Creo que eso es todo Y bueno Una pequeña información más Que me toca actualizar Ahora que estoy editando el video Es que se habría dicho Que el pueblo brasileño Que haría Sporting Cristal Sería el central Esto lo habría dicho Yulinho en Apresión Y bueno Sabemos que ya tiene Una relación estrecha Aparentemente con Thiago Núñez Así que Creo que es una información A la que valía la pena Actualizar el video Para eso Y también para Actualizar esta pequeña novedad Sobre el tema De los derechos selectivos Y que alianza Lima Si bien tiene pactado Con Gol Perú Que podría ser Que no haya firmado Y ya El tema de si ha firmado o no Ya no está tan seguro La verdad Porque la mayoría de periodistas Dicen que sí O de un periodista fuerte Como Mauricio López Mola Dice que no Así que Es un tema Un poco complicado Pero nada Mi opinión sigue siendo la misma Sin alianza y sin la U No se puede jugar un torneo O sea Piénsenlo así Si Cristal es el único fuerte En una fecha en la que se enfrenten ADT, Cristal y UTC Contra Sport Wankayo Y luego No se pues El equipo Garcilaso Este Contra Muni Realmente El único partido visto Sería el de Sporting Cristal Y si Está en la huella de alianza Normalmente Si se enfrenta a Cristal ADT Universitario Contra Muni Y luego Alianza Lima Contra ADT Se terminan viendo Los tres partidos Porque uno Lo ven sincha de Cristal Y algunos Sincha de otros equipos El otro Lo ven sincha de alianza Y algunos Sincha de otros equipos Y así sucesivamente Entonces por eso Un equipo Un torneo con solo un equipo fuerte No No es realmente útil Entonces Goel Perú Si realmente tiene la firma Alianza Lima Tiene todas las de ganar Porque estamos hablando De que Tiene al equipo Que En los últimos años Viene Demostrando que Está siendo el más popular De Perú Como es Alianza Lima Tiene un equipo que También vende bastante bien Como un libertario Un equipo que Por debajo de Los tres grandes Que son Alianza Cristal y la U O U Cristal Alianza O como quieras Poner el orden Al final los dije Solamente en un orden Al azar Vende mucho Como es Melgar Y si te llevas A equipos como Sinciano Olvídate O sea Ganas dos equipos Importantes de Lima Ganas dos equipos Importantes de provincia O sea Es complicado Competir con El Perú Si realmente Llega la ferma De equipos Como Melgar Alianza Univrotario Y ya se consigue La decencia En otros equipos Es ya imposible Pelear Entonces para mí Rafa Y la federación Perdieron Si la ferma Alianza ya está Porque Al fin y al cabo Si Alianza ya está Y la U también Las amenazas Quedan vacías Porque No puedes hacer un torneo Sin Alianza Lima Y sin la U Y sin Melgar además O sea Sería Quedaría lo sano Como un bebé berrinchudo Que no sabe admitir Que Que ya perdió Otra actualización Y esta es porque Me di cuenta Que estaba hablando Medio dormido Y dije una cosa Que no tenía mucho sentido Así que la borro Y vuelvo a decir Mi idea Pero ahora sí Bien planteada Una cosa es Si la federación Decidiera Seguir con Las amenazas Y desafiliar O Bajar a segunda división O Cualquier tipo De castigo Que le quieran meter Alianza Lima De la U Y otra muy diferente Es que No se transmitan Los partidos De Sporting Cristal Porque fin y al cabo Gol Perú Tendría una pérdida Si no Porque Sporting Cristal Igualmente genera Pero no tendría Tampoco La pérdida Que tendría Por ejemplo 1190 Sports Si transmitiera Solamente Los partidos De Cristal Y no los partidos De Alianza y la U Ahí está el tema O sea Ya si Si vas a hacer una liga Con solamente Sporting Cristal Hasta se puede transmitir Porque está al TV Y sale creo que Incluso más rentable Que 1190 Transmitiendo todos los partidos Por eso No tendría sentido Hacer un torneo Sin Alianza Y sin la U Y en el caso De Gol Perú Si termina teniendo Los derechos Y no tiene los de Cristal Porque no lo quiere renovar El único que pierde Es Sporting Cristal Ni siquiera la federación El único que pierde Es Sporting Cristal Pierde dinero Pierde la transmisión Pierden los hinchas Entonces realmente A Rafa no le conviene Para nada Estar tan aliado Con Lozano En esto No le conviene No le conviene No le conviene No le conviene